Gracias compañero, me acompaña Noelia Canizales con el programa de becas o de visas, mejor dicho, temporales, con rumbo hacia Estados Unidos. ¿Cuáles son los requisitos para que las personas puedan venir hasta este sector del Infop y que se presenten a optar a uno de estos trabajos? Los requisitos básicamente son, es la invitación para los hondureños mayores de 21 años que tengan, no contengan antecedentes penales, ni policiales, ni migratorios y que cumplan con los requisitos básicos en agricultura, que tengan la experiencia en agricultura, jardinería, reforestación, recamarería, limpieza industrial. De igual forma, ¿hay un límite para la edad? No, no hay límite de edad, solamente estamos solicitando que sean mayores de 21 años. ¿Hombres y mujeres? Ambos sexos, no hay ningún problema, no hay distinción de sexo, sino cualquiera de estas personas pueden aplicar. ¿Qué requisitos deben de tener? Lo que le acabo de mencionar, y aparte de eso, para meseros, por ejemplo, se está pidiendo que tengan secundaria completa y que sean bilingües. Es decir, ¿qué documentación solicitan? Ok, en la documentación estamos hablando del currículum, las constancias de trabajo que tienen de trabajos anteriores. Independientemente si esos trabajos tienen alguna relación con lo que ellos van a aplicar. Tienen que tener las partidas de nacimiento de sus hijos, la copia de identidad de ellos y de sus familiares, tanto esposa como padres. Así es, bueno, muchas gracias, pero también me acompaña Eduardo Valenzuela, él representa el Infop, justamente donde se están llevando a cabo estas solicitudes que las personas vienen a presentar. Ustedes están prestando la infraestructura, ¿hasta cuándo se van a permanecer en la misma? Bueno, aquí se supone que toda esta semana vamos a estar atendiendo al público que esté interesado en este programa. Y este programa está vinculado también a las personas que de alguna forma tienen competencias que han logrado en las áreas que están demandando dentro del mercado de los Estados Unidos. y se pueden certificar, no necesariamente tienen que recibir una capacitación. Si una vez que se evalúan para efectos de certificación necesitan capacitarse más, entonces también los sometemos a los programas de capacitación en las áreas que están demandando de los Estados Unidos. Es así, ese es un punto muy importante que hay que mencionar, compañeros, porque las personas que están optando a estas visas y no saben inglés, pues el Infop está capacitando a las personas en este rubro también, ¿es así, licenciado? Sí, esas oportunidades también las tenemos abiertas para que puedan aprender el segundo idioma, que en este caso es el inglés, que es el más adecuado para el mercado de los Estados Unidos. Y las carreras, que ya las mencionó la licenciada de la Secretaría de Trabajo, que están vinculadas a jardinería, que hay gente que ya sabe jardinería, solo tiene que venir para evaluarse y certificarse. Lo mismo las demás carreras. ¿Cuáles son los horarios de atención y de igual forma, si van a estar atendiendo de lunes a viernes o incluso los fines de semana? Dependiendo de la demanda del público, así nosotros abrimos las oportunidades. Si es desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, pues va a ser en esos horarios. Y si hay que hacerlo el fin de semana, pues igual nos programamos y la demanda viene por esos mercados. ¿Pero actualmente en qué horario atienden? Ahorita atendemos de las 7 de la mañana a las 4 de la tarde. Muchas gracias. Bueno, miren, compañeros, esto es lo que podemos informar desde la infraestructura del Infop, en donde, como pueden observar, hay personas que en este momento están realizando ya el primer paso para optar a estas visas de trabajo. Así que más adelante estaremos brindando más información de lo que aquí se vaya desglosando. Con este informe en cámara de Manuel Rojas, les informo Nirvana Velázquez.